Música Hermanos del Ecuador, muy buenas noches, mi nombre es Freddy Limachi, integrante del Grupo Maya Andina y queremos darles nuestro cordial saludo y un abrazo fraternal desde Bolivia a todos ustedes y agradecerles por gustar de nuestra música, la música andina El Inti es testigo de mil iniquidades, el Ilimani es testigo de mil fatalidades Amigo, turista, ya llegamos a las minas Amigo, turista, es Catavi, siglo XX Ecuador es tan lindo, un lindo país, tan adorable, se asemeja mucho a Bolivia y estamos muy felices de regresar acá y cuando regresamos nos da la impresión de regresar a casa Amigo, turista, no te vayas Amigo, turista, es Bolivia Donde el pueblo es muy pobre, donde el rico es más rico